bienvenidos a otra edición de nuestro canal tu mundo new no olvides suscribirte y quedarte con nosotros hasta el final del vídeo en estos momentos vamos a estar escuchando una denuncia de unos padres de un niño que está enfermo y lo tienen en el centro habana en ese pediátrico donde no le prestaron los primeros auxilios donde no le prestaron atención ese niño necesita un traslado urgente escuchemos a estos padres desesperados no se resolvió no hay medicamentos en la sala no tenemos agua cucarachas y mosquiteros y no ponen agua una sola vez al día y no llega a ningún cuarto y dormimos sin enfermeros todo por inteligencia médica el niño que convocionó que 10 hoy me retiro hoy 11 de aquí del pediátrico de centro habana con mi hijo que no se sabe lo que tiene me entiende dicen ellos que tiene una bacteria la cual no se conoce y no hay médicamente y mi hijo a los termómetros en la sala no sirven te dicen que son 37 y tienen 39 los niños compartan esta publicación y continuamos con más noticias vamos a estar escuchando a mireya diciendo ley a díaz canela las verdades es que son muchas cosas y tengo que aprovechar la cobertura de que yo pueda hacerlo en directo porque no puedo ni hacerlo en directo y si lo hago un vídeo y lo subo yo me lo borran también todo me lo borran por eso yo pido que agarre rápido y que lo bate a ver para que se me entienda y no voy a hablar regalos he visto unas manifestaciones con unos carteles de un cartel que me llamó mucho la atención esto me lo pasa un poco exacto donde hay un uno que yo pienso que él es uno de los y 220 a con un cartel que dice que por favor que lo ayuden que le entreguen los papeles porque no sé a quién se le murió la mamá y no pudo venir a cuba a darle un beso bueno a ver desde que yo veo eso desde que yo veo eso y que nadie me malinterprete desde que yo veo eso estoy mirando a una persona que se fue a eeuu por un problema económico porque es un gran comunista porque quiere virar para cuba a darle un beso a su familia ahora yo no sé quién es el que puso ese cartel ni cómo se llama si no yo sí tengo valor de llamarlo por su nombre por eso quiero que esto me lo compartan bien compartido mire señor el que tiene ese cartel diciendo que se murió no sé quién y que no pudieron venir a cuba darle un beso usted sabe desde cuántos años hace y cuántos miles de millares de cubanos se han ido a los estados unidos y nunca más entraron a cuba y que han perdido a toda la familia yo soy una de esas dolidas esta mireya jiménez calzada la que te habla soy una de esas dolida familias mía bien cerquitas que se fueron en el 60 y en el 61 y nunca más vinieron a cuba yo tengo un primer hermano falleció hace unos años en miami ese primer hermano mío jiménez valdivia no vayan a creer que tiene otro fallido jiménez valdivia bueno él me bautizó a mí yo nací en el 60 no sé si se habrá ido en el mismo 60 o si se fue en el 61 si sé que me bautizaron siendo yo una bebé en la iglesia santa helena de castilda aquí trinidad mi primo hermano criado por mi padre y por mis tías y mis abuelos porque desgracia afortunadamente mi tío su papá falleció siendo ellos unos niños y luego falleció su mamá siendo unos niños y a todos los terminaron de criar mi padre mis tías mi familia los terminaron de criar o sea mi padre era otro padre para él me bautizó a mí y se despidió de mi papá y le dijo que mientras que los castros estuvieran gobernando en cuba nunca más venía a cuba yo era una niña yo era una niña de 67 o 8 años y si recuerdo que él se comunicaba mucho con mi padre con mis tías vía cartas el mandaba cartas no podía llamar por teléfono fue en los años 60 y pico yo era una niña y falleció en miami y nunca más vino a cuba jamás ni sus hermanos lo vieron ni sus padres de crianza ni su familia que tanto él quiso nunca más no se han muerto aquí en cuba que haya han llorado lágrimas de sangre porque tú que eres ido 20 a estás pidiendo tus papeles para venir a cuba darle un beso a tu familiar a tu mamá tu abuela al que sea entonces tú no te fuiste por un problema con por un problema político supuestamente económico mira el que me diga a mí que se fue por un problema económico es al que yo llamo descarado como de aquí de trinidad que estoy detrás del nombre de dos fiscales que tienen un mando de preso inocentes que me lo van a dar con fotografías y todo también y los voy a decir que cruzaron frontera hay una fiscal que si cruzó hace muchos meses y que yo si la conozco que cuando le bajaron los juicios dándole las órdenes de las sentencias que tenía que dar ella dimitió y se fue del tribunal municipal de trinidad ella es hoy también una i220a mi respeto para ella ella sabe de quién yo hablo ella lo sabe no voy a decir su nombre pero hay dos más que se fueron y tienen un bando de gente presa pero nunca se le viraron a los animales estos entonces hay una pila de i220a de esos que están incluso amenazando a otros que también están con el mismo papel pero que alzan la voz por Cuba y amenazándole a su familia dentro de Cuba ¿por qué lo hacen? ah porque están protegidos por el rey Mencastro Canel a eso es a lo que yo me refiero a esos es a los que yo me refiero y hablo yo vi ese cartel necesitamos los papeles para ir a Cuba a darle un beso a mi abuela a mi mamá a mi papá yo no sé quién mira llámale por teléfono escríbele cartas como han hecho miles de miles de cientos de millares en los Estados Unidos y hay muchos que ya tienen la residencia y están viniendo a Cuba ¿qué tú estás haciendo? ¿qué es lo que tú estás haciendo? tú estás cogiendo la disidencia como un trampolín tú estás cogiendo a Miami y a los Estados Unidos y al exilio para burlarte tú eres otro infiltrado más de la seguridad del Estado del PSC y de todos los perros que mandan en Cuba por eso yo no me voy a cansar de denunciarlos y a todo el que yo sepa que hizo daño aquí dentro lo voy a seguir diciendo y que vengan y me metan candela y que vengan a quererme asesinar si yo amanezco como este aquí olvídense que fue que me asesinaron un abrazo mi amor hasta Panamá desde Trinidad un abrazo José Benítez ¿cuál es el problemita que tiene el cartelito? que quiero venir para Cuba quiero mis papeles hay muchos que ya tienen la residencia ya están aquí en Cuba ya vienen a Cuba a reírse de quién de todos los presos de nosotros de todos los cubanos y a reírse de todo el calzalaboz en el exilio Cuba para Cristo ¡Viva para Cristo! 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 ¡Viva para Cristo!